Desde que la comuna de Palacio fusionó con otras 10 el año 2012, la familia Dufei pasó a ser originaria de Orón. Como Consuelo dije una vez que habíamos con ese acto heredado un castillo. Este patrimonio es hoy propiedad de una asociación y su presidente Andrés Locher nos hace la visita del propietario. A pesar que la historia de la familia estuvo siempre relacionada con Orón, era la primera vez que lo visitábamos por dentro. Los Dufei que ejercieron de autoridades en Palacio representaron más de una vez los intereses de los Valli de Berna. Un Dufei de la rama que emigraría después a Chile se vio obligado a emplearse en el castillo, pero a última hora se arrepintió y por ello fue condenado a devolver un adelanto en dinero y en un informe de servicio. La crónica cuenta que nunca devolvió los zapatos. Como explica su presidente, la propiedad es auténtica y se conserva en perfecto estado porque siempre estuvo habitada. El castillo fue ocupado por Berna de 1557 a 1798, tiempos en que gobernaron en Orón 43, Bombayí. En 1799, con la ayuda de Napoleón, se proclama la República Helvética, movimiento encabezado por César de la Arpe en la región. En 1801, el castillo es vendido a la familia Roberti, inicio de los propietarios privados. En 1870, es comprado por el industrial alsaciano establecido en París, Adolfo Gaife. Esta familia habitará en el lugar y legará el patrimonio que se conserva intacto hasta el día de hoy con muebles y estilo de la época. Esta es la charla de boucher que se utilizó hasta 1936 por Madame Gaife, la última charla. Hasta 1934, sus propietarios se servían de la cocina a leña y vivían cotidianamente en sus alrededores. En cada habitación existía un sistema de calefacción a leña con decorados de artistas artesanos. Pero lo más impresionante sin duda es su enorme biblioteca con obras que escaparon a las llamas. Y que han echapé, en fait, al burlapapé. Porque en 1801-1803, hubo todo un movimiento que passait en los chateos y que brulait los archivos, porque en esos archivos hubo todos los derechos de feodal, todos los impuestos que los gente tenía pagados. Entonces, se brulaban eso en esperant effacer los derechos de la feodalidad. Pero también sus salas conservan el patrimonio que abarca todo el siglo XIX, legado original de la familia Gaife. En 1934, ante la ruina de esta familia, se crea una asociación que lo compre, para conservarlo como patrimonio histórico hasta hoy. Sus socios son hoy día los copropietarios de este monumento. Al ser ahora originario de la comuna de Orón, nos adherimos entonces a la asociación en calidad de copropietarios como lo son todos sus miembros. Los ancestros que emigraron a Chile y que soñaron con un castillo en Adenkul, nunca imaginaron que sus descendientes entrarían al de Orón. Claro está, para apoyar la salvaguardia de este patrimonio histórico de Suiza. Música 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 Música